Música Mira mi amor, ¿con quién te encuentras? Estamos con la invitada estrella de esta noche, definitivamente Nati es la estrella porque Nati es nuestra portada de la edición del cuarto aniversario. Ay, tú también, tú también. Mi vida. Gracias, era una portada muy bonita. Tan divina la tuya, me encantó definitivamente, cada día te ves más linda. Ay, linda, gracias. Nati, yo quiero hacerte una pregunta porque ayer he hablado con un amigo, me decía que se lo presenté por cosas de la vida a Natalia y él me decía, marica, perdón, la palabra, perdón, gordo, Nati es hermosa. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Y yo porque todo es proporcional, porque tiene un espíritu bonito, porque abraza con amor, hasta uno la toca, yo alcanzo a sentir cosas, no se me para, boba, pero casi siempre. La energía, la energía es loca, es de verdad, la energía es loca. ¿Y esto para qué? ¿Para qué? Revista Bea. ¿Qué estás diciendo tantas cosas? Pues por eso lo digo, porque es para la revista Bea y eso es para internet. Ustedes que están ahí, yo no sé si alcanzan a percibir la energía que Nati proyecta, o sea, de verdad, es un ángel. Yo digo que si uno es amoroso, si uno tiene pensamientos positivos, eso se refleja en el trabajo, en la vida, en las relaciones, es muy importante ser bonito por dentro. Nati, pero acá todos quieren saber cuáles son los secretos y qué es lo que guarda Nati París en su cuarto. Dime los tuyos más bien. Sí, ya di los tuyos, suéltalos, yo también estoy de acuerdo con Nati, cuenta. No, es que no tengo muchos secretos, o sea, la verdad, no guardo casi cosas en mi mesita de noche. No, no, yo puedo, yo solamente ir una vez al apartamento de Nati, en la habitación todo es perfecto, gigante la cama, porque a ella le gusta dar vueltas, la vuelta a canela, o me equivoco. Me gusta hacer maromas. Eso, la mujer artista. Mi amor, y aparte de eso, ¿tiene una dispensa llena de una comida light, divina y productos bellos? Sí, me gusta, me gusta tener como una especie de fedco en la casa y comprar cositas que son chéveres, hay muchos productos nuevos, naturales, hay mucha gente despertando conciencia y aprendiendo a leer las etiquetas de los productos y no comer tanto cuento de tanta basura que nos venden como saludable que no lo son. Bueno, Carlos, si yo también lo que conozco a Nati, estoy totalmente segura de que en tu cuarto no puede faltar música. ¡Obvio! Claro, claro. La consola. Muy importante. En el iPod, en el celular, en el computador, en la USB con la que me voy a tocar, la música es parte de mi vida. Total. Nati, si abrimos tu mesita de noche, ¿qué encontramos? Pues mi mesita de noche no tiene cajón. No tiene cajón. ¡Ay! Solo tengo una lamparita y los libritos que me estoy leyendo ahí, que a veces leo uno, otras veces voy cambiando y leo otro. Nati, una pregunta que se me ocurrió, tú una mujer que te cuidas tanto, ¿comes chicharrón a veces? Nunca. ¡Ay, nunca! ¿Con qué pecas? Con el dulce, con el chocolate, con los helados, pero ¿un chicharrón? ¡Qué delirio! Es demasiado juiciosa. Nati, no, yo sí como chicharrón. ¿Cómo es chicharrón? Yo sí me lo pongo. ¡Ay, mi amor, odio! Nati, pero me tienes... ¿De cuánto? ¿De ocho patas? No. Divina. Nati, tienes cosas así... ¡Embutidas! Muy engrasa, muy llenas de grasa. ¡Ay, yo quise hacer como tú! Pero no puedes, mi amor, bienvenida a la fiesta. Nati, tienes pies. Pero no comes dulce. Así. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que es dulce que la grasa? ¿Tienes televisor en tu cuarto? Sí. Me aterra, yo no quería, pero mi novio le gusta ver películas. Antes de conocerlo, yo no tenía televisor. Para incentivarlo. No. Te amo, mi amor. Besito. Bienvenida, Nati.